Ay, por favor, apenas toco una arteria. ¡Vamos! Levántate, tengo hambre. Estoy mareada. No puedo pensar y quiero más. Elena, basta. Pero eres tan bueno. Oye, oye. Se acabó. Déjame en paz. ¡Suficiente! ¡Ya basta! Actúas como una niña malcriada, ¿sabías? ¿Crees que no puedo lastimarte? Puede ser. Pero a Matt sí puedo. Elena. ¿En serio crees que eso... ¡Cierra la boca! Ya me harté de ser gentil. Enciende tus emociones, Elena, o te juro que te voy a dar algo muy deprimente. Lo voy a asesinar frente a ti. Damon. No me juegues con eso. ¿No ama a nadie? Bien. Demuéstralo. Si me equivoco, ¿qué importancia tiene? ¿Un mesero o menos? Mientes. ¿Qué me dices ahora? ¿Ya sientes algo? ¿Ira porque tu amigo está muerto? ¿O tristeza? Porque todos los que ama son cadáveres. ¿Recuerdas cuando era niño? Bueno y algo torpe, con toda su vida por delante. ¿Qué gran idea que traía puesto esto? Matt, Matt. Esa presión que desaparece, esa alegría. ¿Por qué tu amigo no murió? Es un sentimiento, Selena. Es tu humanidad. No, 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 no.